El ex canciller Francisco Aguirre afirma que la reunión que tendrá el secretario de Estado de Estados Unidos en Costa Rica con los demás cancilleres y representantes del SICA será sobre todo con las migraciones, ya que para los Estados Unidos es una prioridad latinoamericana debido a que las fronteras están fuera de control. La prioridad latinoamericana para la administración Biden en este momento es la frontera que está fuera de control, ¿verdad? Cabe señalar que no solo son centroamericanos los que están emigrando ahorita ilegalmente a los Estados Unidos, cada vez más se encuentran cubanos y se encuentran venezolanos cruzando ilegalmente el río Bravo. Pero en cuanto a Nicaragua concierne, sé que el canciller Moncada fue invitado. Entiendo yo que él o la cancillería aceptó la invitación, van a estar todos los cancilleres centroamericanos allí, pero veremos si finalmente llegó o no. Esa decisión la va a tener que tomar el gobierno de Nicaragua en los próximos minutos. Van a firmar el gobierno de Costa Rica y el gobierno norteamericano una renovación de un acuerdo que tenían ellos en cuanto a temas de la lucha contra la delincuencia internacional, el lavado de dinero, el contrabando de drogas, etc., que había estado un poco congelado desde la época de la presidenta Chinchilla. Podría abordar temas como democracia y derechos humanos. El analista Bosco Matamoros afirma que será una reunión difícil y compleja para el canciller Denis Moncada, quien fue asignado por Nicaragua. Por temas de corrupción, falta de transparencia, la cuestión de la democracia medioambiental y la migración. Indiscutiblemente es un gran reto para los países de la región, pero también demuestra claramente que los norteamericanos apoyan un modelo que fundamentalmente el gran ejemplo de Centroamérica y el futuro es Costa Rica. Siempre así lo ha sido. Es importante preguntarnos bajo qué condiciones y bajo qué criterios el gobierno de Nicaragua participaría en ese encuentro. Es indudable las críticas que hay al gobierno en el tema de la democracia, en el tema de la transparencia, y por lo tanto, un encuentro extremadamente complejo y difícil. Gracias.